Estamos a nada de que se celebre la independencia de México y con ello llegan los mejores platillos a las mesas de los poblanos. Entre ellos, el pozole, alimento que no falta en ninguna casa el 15 de septiembre. ¿Pero sabe cuánto va a costar este año prepararlo? Aquí le decimos. De acuerdo con los ingredientes de la receta tradicional y basándonos en que será un platillo para 8 personas, el precio de cada producto es el siguiente. El maíz, que es el principal alimento, está entre los 25 y 30 pesos la bolsa, la cual alcanza para 8 personas, por lo que con una está bien. La carne de cerdo, el kilo está entre los 45 y 115 pesos. La cabeza, codillo o costilla, dependiendo de qué quiera comprar, es lo que va a gastar. Para 8 personas se necesitan 3 kilos, por lo que pagaría un mínimo de 135 pesos. Pasemos a los productos que le dan sabor. El ajo se necesita poco, por lo que una cabeza le alcanza y le sobra. Esta vale 8 pesos. Las hierbas de olor, que pueden ser opcionales, tienen un precio de 5 pesos el ramito. Hasta aquí los productos son solo para la preparación, pero aún hacen falta ingredientes. El limón, que no puede faltar, el kilo está en 20 pesos. El chile en polvo y el orégano están en 10 pesos los 100 gramos de cada uno. Mientras que una cebolla para que la pique y se la coloque a este platillo especial, le sale en 38 el kilo. Pasemos a los rábanos, que cuestan 10 pesos el manojo y trae de 8 a 10 tubérculos. La lechuga, la cual salen aproximadamente 10 pesos, dependiendo cuánto pese. Finalmente, se compran las tostadas, las cuales salen entre 22 y 35 pesos el paquete. Ahora sí, el total a pagar basándonos en los precios más económicos será de 293 pesos. Esto, de acuerdo a los costos que dan en el mercado independencia. Recordemos que en cada lugar los precios varían, por lo que se recomienda buscar la mejor opción para su bolsillo. Con imagen de Enrique González, edición de Valeria Mendoza para Meganoticias Puebla, Miner Fernández.